Ser historia con Nacho Ares Comenzamos este nuevo programa escuchando un fragmento de una película para mí clásica en la historia de la arqueología en su vertiente, quizás más ficticia, más romántica, pero al mismo tiempo más apasionante. El paciente inglés cuenta la vida de una manera muy recreada también y con muchos elementos que nada tienen que ver con la realidad, pero en definitiva es el reflejo cinematográfico de un personaje fascinante. Ladislao Almasi, un aventurero, conductor de vehículos en aquella época, podríamos decir de carreras, pero sobre todo enamorado de la historia del desierto líbico en la zona más occidental de Egipto. A él le debemos hallazgos tan destacados como esa famosa cueva de los nadadores, que no es una cueva, es un risco, una pared con una forma de nicho gigantesco sobre la que aparecen dibujadas esas personas nadando. Y que es además el comienzo de esa película fascinante, esos trazos mágicos, cómo van dibujando sobre el papel las figuras de esos individuos que recrean un escenario natural de hace miles de años. Lo que hoy es desierto, el desierto más yermo, hace 6.000, 10.000 años, era un verdadero vergel con zonas lacustres, idóneas para el nado. A la figura de Ladislao Almasi vamos a dedicar nuestro cronovisor, el bloque principal de nuestro programa, pero como siempre habrá muchas más cosas para intentar hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia, la cueva de los nadadores, es el título también de un libro fascinante del propio Almasi en donde recrea todos esos hallazgos y esas aventuras en la primera mitad del siglo XX en el desierto líbico de Egipto. A él vamos a dedicar nuestro cronovisor, aunque también tendremos en estas dos horas repletas de historia un montón de temas más. Vamos a hablar de los personajes históricos más sensacionales de la ciudad de Granada. Vamos a hablar de cómo fue la conquista de México por parte de Hernán Cortés, un acontecimiento del que estamos celebrando en estos meses del año 2019, el quinto centenario. Y vamos a hablar de un tema también singular, la historia de internet que ya recuperamos, bueno ya hicimos en la primera temporada de nuestro programa, pero que en esta ocasión lo hacemos con un protagonista muy especial, porque él mismo fue protagonista, valga la redundancia, de muchos de esos elementos que ahora utilizamos día a día, están normalizados, pero él, siendo un jovencísimo ingeniero, consiguió hacer hace prácticamente dos décadas. Estarán también en nuestras ondas los libros de Candela y, como digo siempre, muchísimas cosas más. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. ¡Comenzamos! Jesús Callejo, bienvenido una semana más a Ser Historia. ¿Qué tal Nacho Ares? Bien hallado. ¿Por qué dices siempre mi nombre y apellido? Porque tú me lo dices. También, pero... Es una costumbre. Porque la gente ya ha escuchado la introducción. Y ya sabe que eres Nacho Ares. Igual que la gente ya sabe que soy Jesús Callejo, pero bueno, yo creo que es una especie de guiño que tenemos entre nosotros hace tiempo. Sí, desde luego, sí. Es que el otro día, escuchándolo, siempre dice mi nombre y apellido. ¿Siempre? Claro. Sí, 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 sí. Bueno, el personaje que traemos al cronovisor esta semana, para mí es uno de mis preferidos. Tú me lo decías antes a micrófono cerrado. Yo publicé un artículo sobre él en la revista Enigmas hace años. Y él es lo de Almasi, el conde Almasi. Y es un personaje al que yo conocí con la novela de Michael O'Neill, que luego se pasó al cine, ¿no? Con el título del paciente inglés. Y que me ayudó a conocer esa parte del desierto líbico, que no conocía, de Egipto. Hablamos un poquito de él cuando hicimos el primer cronovisor de esta temporada dedicado a Altasili, con esos descubridores del desierto. Hicimos una pequeña referencia, pero el otro día te dije, oye, ¿por qué no dedicamos un cronovisor al Almasi? Porque es un personaje alucinante, ¿a que sí? ¿A que sí, Jesús Callejo? Sí, Nacho Ares. Es por acaso, siempre hay algún despistado que se olvida de nuestros apellidos. Pues fíjate, es un personaje, el conde Almasi, Ladislao para los amigos, o Teddy, como le llamaban sus familiares, que empieza a ser conocido gracias a esa película. Gracias a la novela, la novela la habrá leído menos gente, pero gracias a la película del paciente inglés, pues mucha gente empezó a saber de este hombre, que es cierto que ha quedado bastante ignorado por sus actividades políticas y de espionaje, pero que estamos hablando de uno de los investigadores, de los viajeros, de los aventureros, más destacados de principios del siglo XX. Se metió en todas las refriegas, en todas las aventuras, es un pionero también del automovilismo. De hecho, se puede considerar que tenía tres pasiones fundamentales, que era el desierto, sobre todo el desierto líbico y el desierto egipcio, los automóviles, que practicaba con ellos, además los primeros automóviles que eran duros de pelar, y la aviación, porque él era piloto. Entonces, alrededor de esa vida un poco poliédrica, compleja, polémica en algunos casos, oscura en otros, pues se establece la vida de este conde, conde que no utilizaba prácticamente su título, un conde que al parecer le dio el emperador Carlos IV, pero que no quería utilizar. Era un aristócrata venido a menos y le interesaba más destacar por sus facetas de aventurero y por descubridor, porque estamos hablando de una época donde todavía había muchas cosas que descubrir en el Sáhara, y él es el que, gracias a los descubrimientos, has hecho mención a ese episodio, a ese cronovisor donde hablamos de Tassili, donde él también descubre pinturas rupestres y da una teoría que por entonces fue descabellada, que le generó bastantes críticas, pero que luego con el tiempo se demostró que era auténtico. Y es que el Sáhara no siempre fue un desierto, que 5.000 años para atrás era un auténtico vergel. Bueno, Jesús, tengo aquí el teclado, las teclas de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana? Pues una fecha clave, como todas, el 5 de noviembre de 1930. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, nuestros oyentes van a pensar que siempre me llevas a lugares de perdición. Estamos en un... iba a decir en un bar, pero esto es un poco antro también, ¿eh? Tiene su toque ahí... es exótico, pero ¿dónde me has traído? Un toque exótico, árabe, con un calor tremendo. Bueno, aquí estamos bastante a gustito. Bueno, pues estamos en Sudán, en el bar Greek de Guadijalfa. Este es un sitio que pasaría totalmente desapercibido, si no es porque, gracias al diario de Laszlo Admasi, nos enteramos de que aquí, en este día, se ha reunido con sus amigotes, pero todos con una pasión, que es la búsqueda de un oasis o una ciudad perdida, que, bueno, tú además lo mencionas en tu artículo, que es Cersura, de esos lugares que la gente busca, una especie del dorado, por fama, por gloria, por poder. Y por entonces, esa leyenda corría por esos ámbitos donde los yin y los ghouls ejercen su influencia maléfica y espiritual. Bueno, pues se pensaba que es una ciudad, bueno, imagínate, en un plano distinto, en el que había que estar preparado y tener, pues, los requisitos adecuados para acercarse a ella, porque era una ciudad material, pero a la vez también espiritual, protegida por una serie de yin's. Y bueno, pues, los amigos... Los yin's son los espíritus. Los espíritus del desierto. En el mundo islámico, en el Corán, aparecen como, reseñados como esos espíritus, que protegen algunos lugares y que acompañan a personas en espacios determinados. Lo conoces muy bien, Nacho. Pero es muy importante también esto tenerlo en cuenta porque luego él, en sus distintas obras, hace referencia a estos espíritus y que no se podría entender un poco la búsqueda de estos lugares cercanos y lejanos sin entender que también estaban protegidos por una serie de maldiciones o de seres que están ubicados en esos lugares, que son los genios. La palabra yin's viene de genio, un poco el genio de la lámpara de Aladino iría por ahí porque se les menciona mucho, por ejemplo, las mil y una noches. Bueno, pues aquí está reunido con sus amigos, entre ellos Raz Bañol, Rupert Hardy Newman, con Patrick Clayton, por supuesto, Laszlo Azmarsy, y con el tiempo se van reuniendo más gente, más personas, incluso algunos egipcios. Este es el primer toma de contacto como denominador común. La búsqueda. Todos ellos, de una forma u otra, han leído y se han preocupado por encontrar este o seis perdidos de cerzura. Pero en este momento que estamos viendo que están brindando con té, no con cervezas, pero quieren hacer dos cosas que son importantes. Por una parte, proseguir la búsqueda de cerzura, metiéndose en lo más intrincado del desierto líbico. Y por otra parte, cartografiar, fotografiar, filmar ese desierto, porque todos ellos, de una forma u otra, están implicados en operaciones militares. Y luego, cuando llegue la Segunda Guerra Mundial, fíjate que estamos hablando de entreguerras, él también participó en la Primera Guerra Mundial como piloto de la aviación astro-úncara, pero en este momento intermedio, él se dedica a dos cosas. Por una parte, probar automóviles y por otra parte, organizar cacerías en el África. Pero entre medias, está buscando poder y gloria. Y esta ciudad de cerzura es un hilo que le une a otro tipo de colegas que cuando se produzca la Segunda Guerra Mundial, no todos van a tomar partido por los mismos lugares. Por una parte, Hungría, como bien sabes, se alía en el eje con Alemania, y por lo tanto, pasarían a un bando que no se alían los ingleses o que no se alían otro de los participantes a este club cerzura, como así se denomina. Por eso hemos elegido en este cronovisor este momento importante, porque va a dar pie a una serie de búsquedas. Esas búsquedas van a dar sus frutos, como la Cueva de los Nadadores, estas pinturas rupestres de las que hacíamos mención en el otro cronovisor, y que ahora podemos comentar, si quieres, un poco de pasada. Y da pie también a que se produzca ese escenario de espionaje, porque ya conoces el terreno, para que cuando el África Cors de Rommel tome posición en esos lugares del África del Norte, pues ¿a quién toman como asesor? Pues al que más conoce ese lugar. Y si encima es aliado suyo, porque forma parte del eje, pues mucho mejor. Y en este caso, cerzura, y ahora diremos a ver si la encontraron o no la encontraron, es como el detonante, como la zanahoria, que implica una serie de exploraciones en el desierto, pero que a su vez dan unos frutos militares de primer orden. En el desierto, donde había que cubrir enormes distancias y desplazar grandes masas de hombres con rapidez, el uso de los vehículos motorizados fue fundamental. Además, un medio tan hostil requería de un grupo de inteligencia que guiase a los ejércitos hasta sus objetivos. Por eso mismo, en los servicios de espionaje de Rommel, trabajaba un hombre que conocía a la perfección el desierto y era un apasionado de los automóviles. Laszlo Almasi había sido un pionero de la exploración en el Sáhara Occidental y se había ganado el respeto de los beduinos que lo apodaban Abu Ramla, padre de las arenas. Jesús Caíjo, crononauta, escuchábamos un fragmento de un documental que tengo que decir, fíjate, Javier Sierra me dice muchas veces, Nacho, se agradece muchísimo que siempre menciones la fuente, el título, el director, la producción del documental, pero esto lo tenía en mi archivo y lo grabé hace unos años y no sé el título, ni el director, ni el año de producción, ni nada. Así que si alguien conoce este documental en el que se habla de Almasi y nos puede dar la información, pues aquí la remitiremos. Pero en cualquier caso, Jesús es una figura apasionante. Siempre que hablamos de descubrimientos, de expediciones científicas casi, pensamos en cruzar océanos, selvas, pero Almasi agarró el coche y se fue por el desierto donde aparentemente no hay nada. Aparentemente, tú lo has dicho, luego se sabe que hay muchísimas cosas, entre ellas cuevas, pinturas rupestres y el vestigio de una antigua civilización. Y eso es muy importante. Y lo que también es más importante, desde un punto de vista científico y a nivel geológico, pues eso, que alguien hizo aquello en una época donde no era un desierto. Hoy se sabe por las investigaciones, que evidentemente después de la última galaxiación, y estamos hablando de más de 10.000 años, pues aquello sí que por las precipitaciones, por la lluvia, por la humedad, aquello era un auténtico paraíso, un vergel, donde convivían muchísimos pueblos, tribus, y dejaron su impronta en las pinturas rupestres. Pero claro, lo importante ya no es que dejaran impronta en sus animales, aquellos que vas a cazar o aquellos depredadores que quieres evitar, porque ya sabes que las pinturas rupestres tienen también un fin apotropaico, es decir, de protección, de defensa, un ritual de magia simpática, sino que están pintando seres ingrávidos, seres que parece que están nadando, y no es que parece, es que estaban nadando, porque por entonces había lagos, y esos lagos servían para refrescarse, para beber, para nadar. Claro, que quedara reflejado y que se haya conservado a día de hoy, se ha conservado a día de hoy, tú lo sabes bien, porque el clima seco del desierto ha habitado eso, sobre todo por los abrigos rocosos donde no daba la luz. Sí, porque creo que lo comentamos la otra vez, la cueva de los nadadores no es una cueva, es un abrigo en una pared, una especie de hornacina gigante, en donde aparecen dibujados en tinta roja a estos personajes, hombres y mujeres, deambulando, y sobre todo esos nadadores, haciendo gestos con los brazos que indican precisamente que están en una zona lacustre, que seguramente hace miles de años, diez mil años quizá, un poco menos, y todo aquello parecía señalar que allí había vegetación, había agua, nada que ver con ese yermo desierto que podemos ver en la actualidad en el Sáhara. Claro, pero eso le costó, le costó serios disgustos. De hecho, cuando él publica su primera obra, que es un poco el Sáhara desconocido, luego la amplía y lo llama nadadores en el desierto, pero bueno, la primera obra, la que se publica en húngaro, el propio editor, en su prólogo, pone una nota adicional, como diciendo, bueno, estas son teorías de este hombre, descabelladas, pero que yo no participo en ellas, desde lo público, porque yo creo, porque le pagó al editor para que lo publicara, pero se desmarcaba. Eso te da idea de que en aquella época, claro, y estamos hablando de los años 30, pues no se entendía muy bien esta teoría, pero evidentemente, si esta cueva apareció, ¿por qué no iban a aparecer otras? Qué raro que quedara como un hecho aislado, insólito, y efectivamente, andando el tiempo, ya la Suárez Marci no lo ha podido ver, pero se ha descubierto en el 2002 otra cueva, otra cueva, que es la Cueva de las Bestias, el Wadi Sura 2, porque el otro lo bautizó al más, como el Wadi Sura 1, Wadi es Valle, como bien sabes, y en esta cueva, en este abrigo rocoso, también habría que decir, de las bestias, primero, aparecen muchas más imágenes, estamos hablando de más de 5.000 imágenes, en distintos colores, ¿no? El que más predomina es el ocre, 500 manos y pies en negativo, como dejando también huella de que aquí he estado yo, o esta es mi cueva, y aparte de que también aparecen algunos nadadores, aparecen bestias, por ahí lo de la Cueva de las Bestias, pero descabezadas, sin cabeza. No se sabe si es por vagancia del pintor, lo cual es muy extraño, o por algún tipo de ritual, o por, sencillamente, porque lo querían representar así, a la hora de marcar o decirnos un código, un mensaje oculto. Los antiguos egipcios, muchas veces, cuando escribían en el jerolífico, las figuras que formaban los fonemas, o las palabras completas de su lengua, y utilizaban ideogramas que hacían referencia a animales peligrosos, lo que hacían era presentarlos, no descabezados, pero con la cabeza separada del cuerpo, por la idea mágica de que esa figura, en el momento en que se representa, cobra vida, pero si la representas con la cabeza separada del cuerpo, tú lo puedes leer, pero esa imagen no cobra vida, y no te va a atacar en... Así que puede haber una referencia parecida para explicar un poco esto, la representación de estos animales sin cabeza. Bueno, pues mira, yo creo que me has dado una explicación bastante coherente y convincente. Te la doy gratis. Muchas gracias. Pero por ahí tienen que ir los tiros. Te decía que es por algo simbólico, por algún tipo de ritual, o sencillamente por esto que estás diciendo, bueno, pues ya está, para indicar claramente los animales que tienen vida, de los que no tienen vida, o los que tú quieres cazar, o aquellos que no quieres que te cacen, que eso también es importante, y se ve claramente las pinturas rupestras, por ejemplo, de Altamira o de la Scott. Bueno, pues esto también está un poco en relación con esa ciudad perdida de cerrazura, porque, claro, es muy importante tenerlo en cuenta, porque gracias a ese periodo de entreguerras, el que se buscara esta ciudad, y además buscada, pues con distintos manuscritos de la Edad Media, donde se hacía referencia a este lugar, que dice que era, bueno, llaman también el oasis del pájaro blanco, porque dice que justo cuando tú logras ir a esta ciudad, que estaría enclavada entre tres valles, tres guadis, Laszlo Almasi dijo que lo había descubierto, es mentira, porque al final es como la búsqueda del dorado, cada uno encontraba su dorado particular, pero no el dorado mítico, pero para hacernos una idea, la leyenda, las perlas escondidas, como así se denomina este manuscrito antiguo, lo que cuenta es que tiene un ídolo grabado en las puertas, en la muralla, que sería un pájaro, nos dicen que podría ser una paloma, con mucha tonalidad blanca, por eso lo del oasis de la ciudad blanca, que cuando tú entras, te decía ese manuscrito, dándote un poco las claves a seguir, tú te ibas a encontrar con ese pájaro grabado de otra manera, en el pico tenía una llave, tú tenías que alzar la mano, coger la llave, abrir la puerta del palacio, en el palacio te encontrarías al rey, a la reina dormidos, no tenías que despertarle, no tenías que seguir los principios de los cuentos de hadas, pero podías apropiarte de una parte del tesoro, e irte sigilosamente, si era así, no pasaba nada, el encantamiento permanecía, y la maldición no te iba a afectar, y dice, y alabado sea el señor, o en este caso, que alá te proteja, ese manuscrito, lo tomaron como referencia, no solo los del crucerzura, este que hemos comentado al principio, sino muchísimas personas, y alrededor de eso, igual que pasó con el dorado, igual que pasó con el mito de las siete ciudades de Cíbola, se encontraron otras cosas, entonces, eso luego le sirvió, ¿qué le iba a decir a él? Como información clave, para que cuando empieza la segunda guerra mundial, que ya sabemos que el conde desempeñó un papel importante, además se desempeñó un papel mucho más importante, de lo que se imaginamos, él ya había hecho actividades de espionaje, por ejemplo, con la rebelión, que hubo en Abyssinia, donde se sabe que fue espía de uno de los generales italianos, pero toda esa información, cuando llega a manos del mariscal Rommel, le contratan, para entonces le ascienden a capitán, y le contratan para el Africa Corps, entonces, desde ese momento, tiene dos actividades muy importantes, por una parte, hacer de contraespionaje, porque se sabe que también los ingleses estaban detrás de él, y por otra parte, la operación Salán, que fue clave, y que le dio un prestigio, de tal envergadura, que Rommel le concedió, pues la medalla más importante, que se concedía en Alemania en aquel momento, que era la Cruz de Hierro. Almassi, puso su enorme experiencia al servicio del bando alemán, del mismo modo, que Weynol, lo hizo del lado de los británicos. Como Rommel y Montgomery, ambos reprodujeron un duelo entre caballeros, en medio del horror de la guerra. Amante de los aviones y los automóviles, Almassi era capitán en la reserva de las fuerzas húngaras, al estallar la guerra. Años atrás, como Weynol y otros exploradores del desierto, estaba obsesionado por encontrar el mítico oasis de Cersura, aquella ciudad de fábula, custodiada por un pájaro blanco. Un nuevo fragmento de ese documental misterioso, que no sabemos cuáles, pero que estamos utilizando algunos de los pasajes del mismo, hablando de ese vínculo de Laszlo Almassi, Ladislao Almassi, con los alemanes, y la persecución de ese oasis de Cersura. Yo lo he encontrado escrito de las dos maneras. Hay un libro, antes cuando lo mencionabas, está publicado en español, yo lo leí hace veintipico años, Nadadores en el desierto, publicado por Editorial Península, es la edición que tengo, lo recomendamos desde aquí. Ese es el libro de Almassi, en donde cuenta todas sus aventuras, toda su historia, y muchísimas fotografías del propio Almassi, blanco y negro, de esa época de los años 20, 30, 40, en donde él realizaba sus investigaciones. Un libro que tiene que estar en la biblioteca de cualquier aventurero, de cualquier apasionado de las historias de exploraciones y aventuras. Es verdad, ese es un libro del 39, que es una ampliación del libro que publicó en el 34, que era El Sáhara Desconocido, donde ya hablaba del descubrimiento, destacó de los nadadores, se la descubre en el año 33, y en el 39, cuando ya ha pasado un poco las refriegas de esa Segunda Guerra Mundial, donde empieza a tener un poco más de tiempo para poner en orden sus ideas, es cuando publica Los nadadores en el desierto y empieza a dar muchas más datos, más anécdotas de lo que le pasó. Entre ellos cuenta, por ejemplo, la sensación del Kibli, el Kibli que es ese ardiente viento del sur, que te deja como la mojama, pero de calor, de lo sofocante que es, y que eso también un poco explicaría, según él, y eso es muy importante, lo que le pasó al ejército perdido de Cambises. Él también estaba obsesionado, cuando ya veis que Certura no la puede encontrar. Yo la primera vez que leí una referencia del ejército perdido de Cambises fue en la obra de Almasi. ¿Ves? Pues él también estaba obsesionado, le encantaba, bueno, claro, como buen investigador, explorador, aparte de sus veleidades políticas y de espionaje que le costó caro, de hecho, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, sabes que los soviéticos, pues le forman un juicio, un juicio sumarísimo, por el que está a punto de ser ejecutado, está a punto de ir al paredón, sencillamente por eso, porque se sabe sus implicaciones que tuvo con el marescal Romer, se sabe, por supuesto, que formaba parte del otro bando, de las tropas enemigas, y se sabe de las labores que hizo de espionaje. Y cuentan, hay una biografía de él bastante interesante, que se cuenta que es el MI6 británico el que le rescata, el que hace todo lo posible para que no lo ejecute, porque toda la información que él tiene del espionaje húngaro y del espionaje alemán le va a venir muy bien al MI6. Entonces, bueno, pues se salva. Bueno, pues alrededor de esto, él tiene más tiempo para escribir la obra, que al final se publica como nadadores en el desierto, pero ya digo que es una ampliación de su anterior obra, y donde va contando cosas, por ejemplo, cuando estuvo en un wadi sin agua, lo mal que lo pasó, él pensaba que iba a morir, donde cuenta, por ejemplo, el sonido de estos jeans, de estos, que son ruidos, que en el fondo se producen por las dunas de arena, que por la noche al enfriarse producen un sonido como bastante escalofriante, que evidentemente, pues, en fin, los que viven allí piensan que son los alaridos de los jeans o de los ruts que están protegiendo ese lugar o que te están dando algún tipo de mensaje en su idioma. Claro, fíjate que es tan importante esto dentro de la mentalidad musulmana, que hasta el propio Coral le dedica, pues todo un capítulo a ellos, ¿no? Para que nos hagamos una idea, yo creo que esto es muy importante también tenerlo en cuenta. Dice el Corán que el hombre es creado por Alá con agua y tierra, es decir, con barro, que se parecería mucho a la descripción bíblica, a los ángeles los crea de luz y a los yin, a estos genios, los crea de fuego sin humo y que tienen una creación dos mil años anteriores a Adán y Eva y que siempre han estado ahí. Son como los genios de la mitología romana preservando ciertos sitios y tú lo sabes bien, en las pirámides siempre está bien se ha hablado de estos espíritus protectores incluso anteriormente a que llegaran allí los musulmanes, no estamos hablando de las épocas dinásticas e incluso predinásticas. Bueno, pues, una de las obsesiones que tiene el Aslo Azmasi y lo cuenta en esta obra también es buscar el ejército perdido de Cambises y va a buscarlo. ¿Y crees que lo encuentra? Pues no, ya sabes, ya sabes que ha habido muchas expediciones arqueológicas, una de las últimas fue italiana y parece que sí, que han encontrado armas, estandartes de ese ejército perdido de Cambises pero hay dos teorías muy llamativas yo creo que por eso no lo encontró primero porque en fin, el desierto lívico es muy grande y segundo porque los datos son de Heródoto que ya sabes que Heródoto te mezclaba fantasía con realidad entonces había que saber muy bien y por otra parte porque hay una última teoría también diciendo que posiblemente todo esto fuera una fabulación que se hizo para no caer un poco en la humillación de lo que era una derrota es decir que Darío que sucede a Cambises II pues dijo no, no, cómo se van a perder 50.000 de mis soldados en un oasis no son tan tontos además en un oasis que van precisamente a destruir el oráculo de Amón porque ya sabes que hay que destruir también los símbolos religiosos para que la conquista sea mayor bueno pues al final parece ser que son las tropas del faraón de turno el que los vence pero para no decirlo directamente a su pueblo al pueblo persa se inventó ya te digo según esta última teoría se inventó que habían sido absorbidas por las arenas del desierto el otro día en el programa que hicisteis desde el MARC el Museo Arqueológico Provincial de Alicante estuvisteis hablando de este tema porque no lo suelo decir pero cuando lo digo lo recalco Jesús Callejo dirige la Escóbula de la Brújula un podcast de Podium Podcast que recomendamos vivamente desde aquí y que yo escucho cada semana cuando voy a correr o estoy con la bici o haciendo cosas y el otro día estuvisteis hablando precisamente del ejército persa y si te parece vamos a retomar un poco el tema de la Cueva de los Nadadores con este nuevo fragmento del documental sin embargo en uno de sus muchos viajes al desierto de Libia en 1933 Almasi hizo uno de los hallazgos del siglo descubrió al oeste de Gildkidir una cueva prehistórica que pronto pasó a ser considerada como la Altamira del Sáhara con el descubrimiento de estas pinturas rupestres Almasi demostró que aquel yermo estéril había sido un asentamiento humano miles de años atrás pero lo más asombroso eran las figuras de hombres y mujeres nadando que evocaban un mundo de ríos y lagos de vegetación de jirafas y leones un paraíso desaparecido que una vez existió en lo que hoy es uno de los lugares más secos de la tierra hoy de aquel mundo perdido sólo quedan como testimonio estas pinturas prehistóricas que ilustran la cueva de los nadadores en los acantilados de Gildkidir Fíjate yo nunca he estado en Gif al-Kabir nunca he estado porque está tomado por saco en el desierto casi en la frontera con Libia al sur de Egipto y es uno de esos lugares que tengo marcado porque tengo que ir para ver la cueva de los nadadores bueno la cueva este abrigo rocoso como decíamos antes en donde bueno pues es casi una fotografía de cómo era esta zona del planeta hace miles de años claro el problema es que desconocemos quién hizo esas pinturas igual que pasa con Tassili donde se demuestra pues eso unos conocimientos zoológicos y bueno de todo tipo porque quedan reflejados nosotros estamos hablando sólo de las pinturas que hacen referencia a homínidos y animales pero hay muchísimas cosas elementos que no conocemos que no sabemos interpretar muy bien sencillamente porque hemos perdido información y por desgracia no sabemos muy bien qué cultura se desarrolló allí hace 8.000 10.000 años y que está muy relacionada con la de Tassili y con todas estas cuevas que han quedado preservadas casi milagrosamente en el espacio y en el tiempo pero otra de las cosas que descubre Almasi además de esta cueva y lo cuenta en su libro es que descubre círculos de piedras es como una especie de cromles pero mucho más pequeños evidentemente que estaban también indicando algo señalando un lugar o bien como pequeños observatorios astronómicos o a saber que bueno todo eso por desgracia se ha perdido estamos hablando de descubrimientos que él hace en los años 30 luego a raíz de la segunda guerra mundial eso queda totalmente abandonado y luego con las arenas pues se va se va perdiendo un poco su rastro imagínate que hasta la propia esfinge quedó enterrada en arena durante siglos o sea que cómo no van a quedar enterrados estos pequeños morolitos que él encontró de piedra o sea algún día se hiciera una investigación en serio y ahora además tenemos una tecnología líder y tecnología puntera a nivel arqueológico podríamos descubrir muchísimas cosas porque está claro que allí floreció en esa época predinástica egipcia algún tipo de cultura por supuesto no tan desarrollada como hace 5.000 años pero algún tipo de cultura que nos dejó su testimonio de esta manera donde hay animales que no conocemos muy bien plantas o incluso costumbres que denotarían muy bien qué es lo que pensaban o cuál era su cosmovisión entonces bueno pues ahí queda un poco ese reto para arqueólogos del futuro porque yo creo que esa es una zona igual que la de Siria riquísima a nivel arqueológico hay un emplazamiento en una playa al oeste de Abu Simbel que ahí había un círculo de piedras no es tan grande como el de Stonehenge ni nada parecido que ahora esas piedras están en el museo de Asuán es un lugar que se visita muy poco pero recomiendo a la gente que nos está escuchando si tiene una mañana o una tarde libre en Asuán al sur de Egipto en ese museo nubio museo de Asuán en los jardines tienes la reconstrucción de esas lascas de piedra formando un par de círculos y que nos hacen pensar precisamente porque son piedras que están orientadas hacia los hosticios y equinoccios o sea que es una cultura muy sofisticada pues hace unos 6.000 7.000 años y además donde comienzan a surgir los cultos que luego con el paso de milenios se transformarían en esos cultos solares y en esas divinidades hay una piedra también que tiene forma de vaca enorme que se ha identificado como un antecedente muy primitivo de la diosa vaca Hathor bueno pues todos esos elementos se pueden ver ahí en Egipto y los conocía muy bien nuestro protagonista almasi porque conocía como nadie el desierto conocía como nadie quien pudo haber estado por ahí hace miles de años aunque como decías al principio nadie le creyó en un primer momento bueno siempre suele pasar el que se adelanta antes de tiempo pues le suelen caer varias pedradas y varias críticas pero mira ahora voy a hacer yo de entrevistador te voy a preguntar a ti Nacho porque has hablado de ese museo de Sudán de Aswan de Aswan bueno pero sí pero me iba al museo también porque hemos hablado también de Sudán hay un museo en Sudán donde aparece si no recuerdo mal estoy hablando ahora de memoria un huevo de avestruz donde están señaladas como tres pirámides o tres montañas es el mismo museo de Aswan es el mismo de Aswan estaba yo ubicando al otro lado hay un huevo de avestruz en donde aparece tres triángulos tres triángulos que es muy típico muy típico de la decoración predinástica es decir no es que esté haciendo referencia a las pirámides porque conservamos otra cerámica donde aparecen no tres sino dos o cuatro o cinco triángulos lo que pasa que bueno aquí un personaje hace 20 años prácticamente no lo vamos a mencionar pero lanzó la teoría de que eso era una representación que demostraba que las pirámides ya estaban allí miles de años antes de que se hubieran construido miles de años antes de lo que pensamos que se habían construido que eran anteriores a que Osquefreni uno par uno par pero vamos ese tipo de decoración triángulos con una serie de rayados en el interior aparecen pero vamos a cientos de miles en la decoración de cerámicas de época predinástica y está pues nada más entrar en el museo de Asuán a la izquierda en la parte prehistórica con otro enterramiento de la época de denagada que hay en el suelo el museo es fascinante el museo de Asuán es fascinante porque aparte que Asuán es una ciudad muy calurosa dentro hace muy bueno se está muy fresquito está justo en frente del Old Cataract ese hotel emblemático de donde estuvo Agatha Christie en esta ciudad y tiene verdaderas joyas verdaderos tesoros que se pueden disfrutar bueno los que quieran conocer un poco más de cerca eso que yo nunca hago nunca hago propaganda de mi página web ni de mis viajes que organiza Egipto ni nada pero en mi página web nachoares.com está el enlace al canal de YouTube dentro de la pirámide y hay un vídeo en donde cuento toda la historia y salen las imágenes de estos círculos de piedra de Nauta Playa que se pueden ver en el Museo de Asuán así que lo recomendamos perfecto por desvelado un misterio desvelado el gran misterio que hay de este lugar muy bien Jesús Callejo hemos hablado de una de mis figuras preferidas Almasi Laszlo Almasi que nació en 1895 y falleció en 1951 porque era el inglés pero de origen húngaro estuvo siempre ahí deambulando pues ciudadano del mundo prácticamente y muere de una forma distinta como se dice en la película eso también la película tiene una parte real muy poca y una parte totalmente inventada en fin con ese amorío que tiene con la enfermera que la atiende luego y con la mujer de su amigo colega bueno él era un homosexual declarado eso no quita para que a lo mejor tuviera algún desliz de este tipo pero bueno me refiero que su vida luego privada no corresponde mucho con lo de la película incluso su muerte él muere al final en Salzburgo con unos 56 años y muere de una disentería fruto de pues de una de esas cazas mayor que organizó en Mozambique se ganaba la vida de esta manera y bueno pues algo comió algo hizo y al final pues murió de esta manera por eso digo que cuando conoces un poco la vida real a veces es mucho más fascinante que la propia película y a veces no tanto depende en qué parte nos quedemos pero bueno la novela de Michael Ondat ayudó un poco a conocer la figura de de Aslo Almasi el paciente inglés y desde luego que bueno es mucha ficción pero la ambientación todo es una historia que merece la pena tanto es la novela como la película mira que tenemos un fragmento vamos a escucharlo no lo tenemos previsto pero vamos a escuchar el último corte que tenemos preparado que es precisamente un fragmento de esta película el paciente inglés de Anthony Miquel nuestra última recomendación esa película del paciente inglés que es ficción la novela de Michael Ondat el paciente inglés homónima y sobre todo el libro que él publicó yo lo leí en inglés pero está traducido al castellano está publicado por la editorial Península Nadadores en el desierto de Laslo Almasi es una especie de diario de todas sus aventuras nuestro protagonista Jesús Callejo crononauta como siempre muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia muchísimas gracias a ti Nacho ha sido un placer el 22 de noviembre de 1963 a las 11.40 de la mañana aterrizamos con el Air Force One en el aeropuerto de Dallas Ser Historia con Nacho Ares la historia como nunca antes te la habían contado Cadena Ser hacia el final del siglo XV los mexicas o aztecas habían impuesto su poderío mediante una alianza con señoríos vecinos desde el actual centro de México en Sudamérica los incas ya poseían el control territorial de una vasta extensión que incluía desde Colombia hacia el norte hasta Chile y Argentina en el sur si la dinámica de sus respectivas historias hubiera avanzado sin interrupciones es más que probable que en algún momento ambas culturas podrían haberse encontrado de ser así el escenario de este encuentro hipotético se habría producido en el área centroamericana el destino o la casualidad nos ha privado de ese memorable momento se habrían maravillado el uno del otro o simplemente habrían intentado destruirse sin contemplaciones la conquista de América es uno de los momentos álgidos de la historia de España de la historia más convulsa también del siglo XVI mucha leyenda negra lo hemos comentado infinidad de veces en nuestro programa la verdad es que es quizá el tema más manido pero hay otras historias que nos ayudan a conocer un poco los personajes que protagonizaron ese momento como decía ahora álgido sobre la mesa de ser historia de esta máquina del tiempo tenemos la última novela de José Ángel Mañas conquistadores de lo imposible publicado por Arzalia José Ángel bienvenido a ser historia muy buenas es un placer compartir mesa con este novelista es muy conocido por esa tetralogía historias del cronen pero también en otras ocasiones habías trabajado ya la novela histórica sí arranqué con una novela sobre Alejandro Magno el secreto oráculo y bueno pues ahí fue cuando un poco me entró el gusanillo esa primera fue un reto un reto que me puse a mí mismo estaba muy asociado muy encasillado en la novela realista contemporánea y dice voy a ver si soy capaz de irme a antes de Cristo incluso a este siglo en el que Macedonia va a conquistar el imperio persa y bueno me atrajo el tema pero es verdad que también me encontré con una serie de dificultades que fueron las fuentes las geografías yo no manejo bien el griego y tal y me dije si vuelvo a reincidir en esto será una historia mucho más cercana y efectivamente bueno primero me recreé en el español pues el año 36 día a día en el 80 aniversario y esa fue un poco mi segunda experiencia y la tercera pues es esta en la que me he metido pues a novelar lo que ocurrió en el siglo XVI como has dicho un proyecto de casi tres años lo comentábamos a micrófono cerrado que es un trabajo muy duro por la búsqueda de esas fuentes esas crónicas esos documentos que te ayudan a viajar en el tiempo pues cinco siglos atrás muy ambicioso el proyecto he metido muchas cosas es un proyecto que era incluso más ambicioso que se ha publicado porque había una una precuela al final se va a quedar en precuela de este de este libro conquistado el imposible donde yo arrancaba pues con los viajes colombinos entonces quería arrancar con Colón y terminar pues con la la controversia de Valladolid me consta que el Ricardo Artola amigo común editor de Azalia fue la que dijo José Ángel esto no esta parte es verdad que era más manida se conocía mucho y bueno llegaba el quinto centenario de la llegada de Cortés a México y bueno pues parecía por coherencia temática y por conveniencia pues hemos arrancado con Cortés y se quedó un libro también más razonable un libro de 700 páginas el otro ya se iba a los 900 era como como mucho pero bueno en mi cabeza siempre la ambición era recrear todo lo que ocurrió en esta primera mitad del siglo XVI que hay un montón de anécdotas y un montón de personajes y juntarlos todos de alguna manera en una única novela o sea nombres que los conocemos muy por separado pues Cortés Pizarro Vasco Núñez de Balboa Bartómez Casas Cabeza de Vaca López Aguirre y bueno pues metiendo los reyes que arrancamos con los reyes católicos pero luego pasamos a Carlos V o Felipe II y monterlo meterlo todo junto y luego evidentemente pues hay que hablar de Moctezuma y de Atahualpa que está muy curiosa la introducción y la verdad es que te estimula la imaginación que hubiese pasado si se encuentra el imperio mexica o azteca con el imperio inca pues yo creo que como Cartago y Roma uno de los dos habría quedado uno de los dos habría tenido que sobrevivir lo acabas de comentar es una época fascinante de nuestra historia con muchos elementos negativos la violencia pues propia de aquellos siglos pero muy agradable para escribir para novelar para novelar o sea evidentemente es una época muy convulsa donde ocurren muchas cosas muy desagradables pero claro como novelista pues es que no puede haber mayor aventura que recrear el momento es tener que llegar yo creo que el momento icónico para mí es el 8 de noviembre de 1519 que es cuando llega Cortés con sus hombres y con todos trascaltecas que son los amerindios que le están apoyando y entra en esta maravillosa ciudad que es Tenochtitlán que está en mitad de un lago hay tres calzadas que llegan hasta ella ellos tienen la sensación de estar en una novela de caballerías de ir andando por encima del agua porque eran calzadas muy estrechitas que habían 8 caballos y al final este recorrido pues son unas islas que hay pues al fondo hay que imaginarse pues las pirámides atecas con los los braseros en altos y humeando una fisionomía pues muy blanca la imagino yo y al fondo pues el valle de México y sale sale Moctezuma y se abrazan ahí Cortés que es el supuesto representante este rey del otro lado del mar que no lo es es un rebelde de autoridad en ese momento y Moctezuma que sí que es el representante de lo que es el imperio imperio mexica bueno es un momento pues que se te ponen los pelos de punta ¿no? de una una cuarta parte de la tierra que ha permanecido ajena a lo que ocurre en el resto del mundo y claro que ha habido unas civilizaciones importantes que os mencionan antes y que yo creo que si llegan a seguir por su cuenta pues habrían llegado posiblemente al mismo estadio que los que los demás y bueno ese choque va a ser un choque convulso eso sí que un auténtico choque de civilizaciones y sucede lo que sucede con muchas pero bueno es absolutamente fascinante y luego da la circunstancia de que no sé si España o Castilla se encuentra en mitad de estos eventos y es el principal protagonista entonces eso es bueno para nosotros como novistas porque claro todas las crónicas están en castellano que es lo que me lo que me frenaba o la frustración que yo tenía con Alejandro Magno pues aquí no aquí puedes ir puedes ver las cartas de relación de Hernán Cortés la historia de Indias de Bartolomé de las Casas los comentarios reales de Inca Garcilas entonces todos esos documentos sobre todo los primeros cronistas y bueno la mejor de todas siempre digo es la la verdadera historia de la conquista de la nueva España de Bernard Ríaz del Castillo que es el mejor texto la mejor crónica de lo que sucedió en aquellos años él era un capitán de Cortés fíjate yo siempre que escucho el nombre lo tengo aquí anotado porque te iba a preguntar precisamente por esa documentación especialmente Bernal Díaz del Castillo yo estudié en la Universidad de Valladolid y lo guardo con mucho cariño el primer año estábamos mis compañeros y yo en el aula que se llamaba Bernal Díaz del Castillo tenía nombres de personajes y ahí estábamos en la Universidad de Valladolid estudiando estudiando historia José Ángel Mañez estuvo presente la controversia valladolidico en un momento también claro pasa que estaba más más de la parte de Sepúlveda que de la Casas pero ahí estaba José Ángel Mañez autor de este Conquistadores de lo imposible publicado por Arzalia hay un momento que quizás es por lo que Ricardo Artola te hizo retirar esa parte más colombina en donde la llegada a América de los castellanos de los españoles deja de ser un descubrimiento y se convierte en conquista efectivamente de hecho pasa si os acordáis los que somos mayores nos acordamos que fue el año 92 claro en el año 92 se conmemora el descubrimiento de América es el momento de la Expo Universal en Sevilla pues la sensación del tiempo que ha pasado desde entonces al momento en el que estamos pues es lo que había pasado desde que los castellanos habían llegado a las islas en ese primer contacto que ese fue el contacto más violento y más trevebundo de las poblaciones autóctonas no quedó nada hasta que Cortés llega a México al continente que es lo que cambia todo porque hasta ese momento no dejaban de ser las antillas mayores islas grandes estamos hablando de Haití de Cuba pero islas a fin de cuentas y esto es un continente y es lo que hace que claro la conquista absolutamente asombrosa inesperada sorprendente sorpresiva de Cortés que no debió de darse pues cambia la historia de la hispanidad por supuesto pero de la humanidad entonces yo siempre digo antes hemos hablado un poquito de Roma y Cartago poniendo un paralelismo con la historia de Roma que a uno le puede parecer más simpático Cicerón que Julio César a mí personalmente me parece más simpático fíjate que terminó con aquella de manera treunda le cortaron la cabeza y las manos y lo pusieron ahí en el Senado que es lo que solían hacer en aquella época pero claro no se puede ningunear la importancia de Julio César y aquí pasa un poco lo mismo que a lo mejor nos puede ser más simpático pues bueno las casas o algún otro pues cabeza de vaca que al fin de cuentas es un explorador o bueno Vasco Núñez de Balboa que claro como murió pronto y como por la manera en que lidió con las comunidades autóctonas y como se introdujo en América pues evidentemente es un personaje más atractivo pero claro la importancia de Cortés es absolutamente incuestionable yo siempre digo que no sé si por delante o por detrás de Cervantes pero desde luego es el español que más influencia ha tenido en la historia el uno evidentemente en la literatura y el otro pues sencillamente porque aquello le abrió las puertas a la corona castellana al continente americano y a causa de eso pues hoy hay 500 millones en buena medida de personas que hablan español en el mundo entonces ya independientemente de las connotaciones que le pongamos la importancia de este personaje es incuestionable Personajes como dices tú como novelista lo habrás visto a primeras manejando la documentación claro que meterse un poco en la piel de todos esos protagonistas que has mencionado en el sentido de dejar un país que es el Reino de Castilla España lo que hoy entendemos como España se adentran en una aventura que no saben lo que es lo que se van a esperar han escuchado pues casi fábulas mitos de la fastuosidad de la selva de todos los espacios que se pueden encontrar allí buscando la riqueza pero también buscando un futuro buscando algo con lo que poder sobrevivir todo eso son mimbres perfectos para crear una historia apasionante totalmente y luego hay un momento cuando llegan a México justamente llaman Nueva España porque salen de esa geografía que dices de la Hungra y ya es una geografía por más que les parece ya son más meseta les parece más castellanos y se sienten mucho más cómodos de hecho tuvieron que adaptar su armadura o sea su armamento al tema no era cuando llegan a la Hungra pues no estaban no llevan con la equipación adecuada y bueno pues se encuentran claro una cantidad de geografías de escenarios absolutamente nuevos novedosos mágicos que le parecen hemos dicho Tenochtitlán que aparece en mitad un lago luego cuando van a llegar a Cusco cuando llega la calzada aquella calzada que es de las cosas que yo le llamo la calzada real tiene un nombre en quechua que tampoco manejo y que ahí claro les hace pensar las calzadas romanas les impresiona mucho cuando llega la piedra hay mucha más piedra en el imperio inca que en el imperio azteca entonces claro se va aquellos haciendo cada vez más mayor se dan cuenta sí que tiene una noción del espacio de lo grandioso que va a ser este continente porque claro ya Magallanes ha llegado al extremo sur entonces entre eso ellos ya están en Centroamérica ya de alguna manera aunque no saben lo que hay entre medias pero ya se pueden hacer una idea del espacio que tienen y luego bueno pues como siempre siempre hay hay rumores hay o sea cuando llega Pizarro sabe desde hace bastante o sea ya ya Nuño Vázquez de Balboa ya se ha encontrado con con jefes de tribu que le han dicho que más abajo hacia el sur hay un imperio con barcos tan grandes como el suyo con con muchos edificios de piedra eso lo sabe y de alguna manera Pizarro cuando detiene a 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 Balboa le roba le roba su su proyecto no pero ya ya saben o sea ya van teniendo van llegando informaciones no y luego por supuesto cuando ya Cortés se hace con el imperio mexica eso exalta la a todos le excita mucho a la gente y todos quieren demularle no y el único que va a ser capaz va a ser Pizarro que va a conseguir luego alguno pues se va a perder por el norte sobre todo hay muchas fábulas el dorado las siete ciudades de oro y y alguno muere evidentemente pues por ejemplo de Soto no es un personaje muy entrañable porque es alguien que que habiendo llegado habiendo participado en la en la conquista del Perú está en el reparto de Cajamarca realmente tiene dinero más que suficiente para retirarse si quiere y no vuelve a a a llegar a una nueva expedición al norte y este va a acabar pues va a morir en Mississippi entonces eso sí a mí sí me me fascinaba esta gente que decía o cabeza de vaca que se ha tirado ocho años andando por el norte de América estaban hechos de otra pasta y miles de kilómetros a ti me dicen que vas a estar ocho años ahora buscando ahí no sabes qué es increíble andando andando le iban llevando de tribu a tribu se convirtió en una especie de chamán y yo creo que eso es la clave de su supervivencia porque le iban pasando unos de comunidad en comunidad le iban acompañando porque si no no llega y recorre ocho mil kilómetros o más ya no sé cuántos cuántos son porque cruza de costa a costa acaba en Nuevo México y luego cuando vuelve dice bueno pues ya se habrá quedado tranquilo y dice no coge un barco y se va al río de la plata o sea es una cosa absolutamente extraordinaria se hacen miles de kilómetros con una o sea a mí eso es lo que me sorprende la capacidad física que debían de tener para aguantar y luego bueno el atractivo que tenía este nuevo mundo para estos señores que vuelven y vuelven a mí lo comparo mucho una película que se hizo hace poco sobre las invasiones americanas de no sé si era Irak o Afganistán y había bueno uno que se activa bombas y que en algún momento parece que puede tener ya suficiente y no el tío vuelve y vuelve yo creo lo comparo un poquito es la adrenalina la sensación de que vives al 100% y que aquí cuando llegas llegaban pues se aburrían claro quizá de ahí un poco la justificación de este título conquistadores de lo imposible ese aspecto imposible que es casi como una especie de meta inalcanzable es absurda es que para mí era lo que Marta una sensación de lo que es un logro no puedes contarlo positiva o negativamente pero que en menos de 60 años además una gente muy desorganizada porque esto y cualquier otra conquista estaba pensando antes hemos mencionado a Alejandro Magno pues va con 50.000 diroplitas y todos los láteres con lo cual había tenía un camino tenía una meta sabía dónde llegaba evidentemente estoy pensando las legiones romanas cuando llegan con los decipiones bueno eso era más previsible pero en todo caso cualquiera de estos grandes conquistas hay un plan aquí es que van gente que van poquito a poquito descubriendo el territorio que van partido a partido que van en cáscaras de nueces y claro es absolutamente extraordinario que en menos de 60 años pues que descubren exploran conquistan colonizan y organizan administrativamente un territorio ingente y de una manera muy a trancas y barrancas no es una conquista con un estado real sí la corona pues le da un papelito usted es dueño de tal territorio si lo conquista a partir de entonces pero se va improvisando y el resultado es de una eficacia absoluta o sea francamente es muy es muy asombrosa es una historia que todavía yo todavía y cuanto uno más entra y más lo ve de cerca menos menos me la creo o sea yo la sensación que tengo es de de como demonios conquistadores de lo imposible es el título de esta novela publicado por Arzalia de José Ángel Mañas José Ángel muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia venga gracias a vosotros un buen tacho soy Teseo único hijo de Egeo rey de Atenas y jamás me inclinaré ante un traidor inclínate si no quieres déjame a mí cómo te atreves a hablarme así tu autoridad no me dice nada Minos he venido a segar la vida del Minotauro y a liberar a mi pueblo de las obligaciones con tu tiranía ser historia con Nacho Arés todo lo que quisiera quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER a comienzos de nacer a poco de nacer este programa SER Historia hace ya casi diez años teníamos una sección en la que algunos protagonistas de la historia sobre todo del siglo XX por una razón obvia que voy a comentar ahora hablaban mostraban el sonido de su voz y nos servía de excusa para contar una pequeña reseña biográfica del mismo esa sección se llamaba Voces de la Historia y con el mismo título pero nada que ver porque el trabajo del que vamos a hablar en los próximos minutos es increíblemente mucho más espectacular y maravilloso por el trabajo artístico y literario que hay detrás de él como digo con ese mismo título Voces de la Historia nos vamos a acercar a un mundo juvenil para conocer la historia de Granada y de los protagonistas que han deambulado por su historia en los últimos siglos Ana Morilla bienvenida a Ser Historia muchas gracias Ana Morilla es la coautora junto con Carolina Molina de este libro Voces de la Historia publicado por Ediciones Miguel Sánchez es un libro que está ilustrado por Sabina Morante ahora la vamos a escuchar en algunos cortes que hemos preparado de ella pero quería comenzar la charla contigo Ana porque la ciudad de Granada que es la ciudad precisamente desde donde nos estás hablando es quizá un punto de unión en el que coincidieron esos grandes protagonistas que vosotras presentáis al público juvenil en este libro así es exacto Granada es una ciudad que ha sido bueno es el hilo conductor de este libro porque todos los personajes bien nacieron en Granada o vivieron en Granada pasaron parte de su vida en Granada vamos a escuchar a Sabina en ese primer corte que tenemos preparado de ella que nos habla un poco de cómo ha sido ese proceso creativo a partir de las ideas que vosotras le habéis propuesto para generar esos personajes tan carismáticos y tan apasionantes que aparecen en el libro pues la verdad que el proceso es prácticamente el mismo que para trabajar para adultos yo en mi caso particular recibo el texto y bueno ya voy imaginándome cosas después a partir de ahí hago un me creo un mapa de imágenes de referencias pues de vestuario de escenario en este caso como son personajes muy conocidos son históricos pues entonces tienes que tener muy claro un poco los escenarios en los que te mueves el vestuario de la época y usarlos también a los personajes mismos como base para crear el dibujo como son para niños un público así como más infantil aunque en este caso hemos querido hacer algo que sea como más genérico que lo puedan leer desde niños a mayores pero si es verdad que he hecho unos personajes un poco más cartoon con los ojos más grandes a tres cuartos y con los colores más vivos aunque yo siempre tiendo a ser un pelín peco de ser un poco oscura a la hora de pintar pero he intentado hacer los colores más vivos más saturados Y desde luego que lo ha conseguido porque las imágenes de esos protagonistas ahora hablaremos de alguno de ellos como Juana la Loca Manuel de Falla Mariana Pineda o sobre todo mi preferido que aparece en la portada la recreación que ha hecho Sabina Morante de Federico García Lorca a mí me parece maravillosa es una figura tan carismática que ha sabido plasmar en un dibujo aparentemente infantil la idea que estoy seguro que vosotras como autoras le habéis transmitido Ana Morilla coautora de este libro Voces de la Historia publicado por Ediciones Miguel Sánchez son personajes como decía ahora que tienen ese escenario común que es la ciudad de Granada pero que cada uno de ellos desempeñó un papel destacado que los han convertido en protagonistas de la historia por ejemplo antes lo mencionaba Juana la Loca Juana la Loca que quizá está vinculada también por esa corte itinerante a otros lugares de Castilla pero que en esta ocasión también tuvo su presencia y su papel en Granada claro sí Juana pues que ella concretamente pues pasó parte de su infancia acompañaba a sus padres durante la guerra y bueno estuvo estuvo alojada junto con su familia las damas de la corte pues estuvieron alojadas en la Alhambra y creo que tanto para ella como para sus hermanas Granada y la Alhambra fue siempre un recuerdo de felicidad que bueno no se puede decir que tuvieran vidas muy felices los hijos e hijas de los reyes católicos además hablando de Granada de esa Alhambra como lo decías ahora mismo Ana la figura de la presencia bueno la presencia de la cultura musulmana tiene mucho empaque y es uno de los aspectos que da personalidad propia e identidad propia a la ciudad de Granada y al reino que fue en su momento y de ahí sacáis un poco la figura de Boabdil que es otro de los grandes protagonistas de este libro sí bueno era la verdad que era muy difícil decidir decidir solo ocho personajes fue dificilísimo pero en el caso del mundo pues nazarí era había muchísimos personajes bueno poetas etcétera que podrían haber políticos y poetas que podían haber figurado también además de otros reyes pero bueno lo centramos en Boabdil porque quizá lo que queríamos cuando buscábamos estos personajes era una idea de universalidad que todos tenían esa conexión con Granada pero todos todos ellos eran universales se habían proyectado hacia el exterior en el caso de Boabdil pues bien pronto se convierte en una leyenda romántica durante el romanticismo un personaje ideal y bueno Juana la Loca también etcétera y otro de los que tengo que he notado que he mencionado Mariana Pineda esa mujer liberal política política que bueno pues que mandó bueno fue ejecutada en época de Fernando VII con una historia también que nos hace ver algo que se está demandando y denunciando mucho ahora ese feminismo quizás más sano del papel de la mujer en este caso en la historia claro en el caso de las políticas pues parece que les ha sido negado un poco y se han visto envueltas ya lo he comentado antes la leyenda romántica y en el caso de Mariana pues bueno ella evidentemente fue una mujer política era negra liberada digamos por el partido liberal para ejercer su función de política correo emisaria de los exiliados liberales etcétera y la verdad es que creo que sí que va siendo hora de reconocerlo como sucede también con personajes luego hablaremos al final de Federico García Lorca ahondaremos un poquito más en su figura pero Ángel Gabinete para muchos uno de los autores que pudo haber fundado ese género del 98 para otros no pero que es un personaje en cualquier caso muy importante en esa literatura de finales del siglo XIX sí claro bueno el canon literario bueno no siempre se aclara mucho para uno es simplemente pues un bueno un comienzo como casi una introducción al 98 para otros es plenamente 98ista y la verdad que lo que es es bueno pues un desdichado un suicida también tiene una aureola romántica en general todos estos personajes del libro nos dimos cuenta a posteriori que todos tenían un signo trágico porque su vida había sido trágica y bueno no sabemos si tiene que ver con Granada que es una ciudad muy melancólica también muy romántica quizá eso también haya sido una influencia bueno la ciudad de Granada no todos los personajes de los que habláis en este Voces de la Historia nacieron allí sino que pasaron y formaron parte de su vida o bien porque estuvieron trabajando o bien porque vivieron en algún momento concreto por circunstancias muy variadas en la ciudad de Granada es el caso por ejemplo de Manuel de Falla uno de los grandes músicos del siglo XX que también dejó su huella honda en la ciudad de Granada si claro él está vinculado bueno pues junto con Lorca y otros personajes del 27 a ese gran momento que es el concurso de cante flamenco del año 22 que bueno se considera que inaugura o que abre el movimiento de la generación del 27 si te parece vamos a escuchar el segundo corte que tenemos preparado de la ilustradora de este maravilloso libro Sabina Morante que nos habla un poco de cómo ha sido ese trabajo porque muchas ocasiones quizá estamos o tendemos a a no saber valorar o no entender que alguien pueda dibujar con algo más allá que el lápiz y el papel que ha sido lo tradicional pero los nuevos métodos de trabajo el trabajo digital permite creaciones singulares muy artísticas porque hay que saber manejarlo al igual que hay que saber manejar el bolígrafo el lapicero el pincel también hay que saber manejar estas herramientas digitales yo el 91% de lo que hago lo hago en digital entonces boceto muchas veces sobre todo cuando estoy fuera de viaje al pincel lápiz y después utilizo técnicas digitales principalmente pues por el painter photoshop y procreate actualmente procreate porque pues utiliza también el ipad te permite eso moverte pero técnicas digitales básicamente técnicas digitales que como escuchábamos en la voz de Sabina Morante la ilustradora de este libro Voces de la Historia pues nos ayudan a acercarnos a esos protagonistas yo decía al principio que era un libro juvenil pero es un libro también dedicado al gran público desde el infantil hasta los más mayores yo he disfrutado muchísimo de los textos y de las ilustraciones y sobre todo como decía al principio un personaje para mí carismático es Federico García Lorca con esa mirada que le ha dado Sabina con esos ojos enormes que es una característica que recorre todos los personajes de este libro pero que en el caso de Federico yo creo que clava un poco la mentalidad y la idea que hemos heredado un poco de este personaje Ana Morilla autora de este libro Federico García Lorca quizás es uno de los personajes más importantes de los que habláis en el libro Sí, sin duda quizás de los que más huella ha dejado en Granada en los granadinos y bueno pues que es símbolo símbolo universal de Granada y del hombre que fallece pues en pleno éxito por algo tan injusto como una guerra ¿Cómo ha sido el tratamiento de las biografías de los personajes a la hora de porque lo dices ahora algunos de ellos han tenido un final un tanto oscuro un tanto bueno pues hay que saber tratar ese tipo de temas con el público más joven ¿Cómo ha sido el trato de estos personajes? claro la verdad es que no era fácil porque hablamos de bueno pues de ejecuciones ¿no? el garrote vil el fusilamiento hablamos de suicidio en fin encierro ¿no? de por vida en el caso de Juana etcétera y la verdad es que no era fácil pero tampoco queríamos andarnos con no sé paños calientes ¿no? suele decirse y esconder la realidad ¿no? los jóvenes también tienen que conocer la realidad y pensamos que como era un libro también para las familias donde padres y abuelos iban a contar la historia pues ellos ya también sabrían pues como como comentar y como seguir hablando ¿no? de estos temas no quisimos esconder nada aunque también es cierto que bueno tampoco tampoco hemos sido bueno digo excesivamente duras ¿no? hemos referido el hecho y lo hemos lo hemos contado como está pero tampoco nos hemos recreado ¿no? en esos elementos morbosos desde luego como decías ahora Ana Morilla coautora junto con Carolina Molina de este libro Voces de la Historia es un perfecto punto de encuentro para reunirse todos alrededor del libro y conocer un poco más la historia de estos personajes lo recomendamos desde aquí un libro publicado por Ediciones Miguel Sánchez con la ilustración de Sabina Morante Ana Morilla coautora muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia muchísimas gracias para Marat y sus escritores fuchos secuaces soy cruel despota casquibana e insensible habéis escuchado esa historia que dice que cuando me dijeron que mi pueblo no tenía pan yo contesté que entonces comieran pasteles puede alguien creerse semejante estupidez ser historia ser historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena ser candela candela bienvenida una semana más a ser historia hola Nacho la sección los libros de candela recordamos a nuestros oyentes aunque ya es perfectamente conocido nos trae casi semana a semana pues libros muchas veces enfocados para para grandes personitas para niños de cómo conocer la historia la ciencia hay infinidad de perfiles no solamente historia arqueología arte que son un poco la música la literatura son muchos perfiles muchos frentes los que se pueden abrir a través de estos libros maravillosos que nos recomienda candela y en esta ocasión candela nos traes un par de ellos que además están bueno pues identificados un poco con el mundo de la aventura de la exploración de los viajes ¿qué libros son? del primero que te voy a hablar se llama el gran libro de los exploradores y del segundo intrépidas los excepcionales viajes de 25 exploradoras y el primero está dedicado solamente a hombres o también a hombres y a mujeres y a hombres y a mujeres ¿no? está publicado por Parramón el gran libro de los exploradores aparece en la en la portada un hombre con un catalejo ¿no? con ese salacot el sombrero ese típico de los exploradores de África y Asia en el siglo XIX y ¿qué nos puedes contar de ese libro? candela bueno pues las ilustraciones son de César Samanego y cada capítulo cuenta la historia de un explorador entonces pues un capítulo por ejemplo se ha dedicado a Amelia Earhart otro a alguna de tus preferidas ¿no? sí te gusta ya el año pasado dedicamos a Amelia Earhart una sección y un cronovisor sí a Alexander Humboldt que también hablasteis de él ¿no? sí cuando estuvimos en nuestro viaje en la laguna en Tenerife mira Jacques Cousteau este es otro de los exploradores quizás más modernos que murió hace relativamente pocos años también es el de Marco Polo así que son grandes exploradores a lo largo de la historia ¿no? que bueno las circunstancias que han rodeado siempre a nuestros antepasados pues como era lo normal en aquella época habrá más hombres que mujeres James Cook sí grandes personajes ¿no? ¿a ti te gustaría ser una exploradora? es que no sé porque yo quiero ser científica exploradora escritora quiero ser de todo quiero ser polímata ¿no? que sí polímata es una persona que abarca muchos temas y que conoce muchos temas Leonardo da Vinci por ejemplo era un polímata Aristóteles era un polímata hoy apenas hay polímatas pero tú te puedes convertir en uno de ellos estoy viendo aquí a Humboldt como decías Ibn Battuta este es este es muy desconocido pero Ibn Battuta era un viajero de origen marroquí que estuvo recorriendo todo el norte de África estuvo en Egipto yo lo conozco de las descripciones que hace en Egipto en el siglo XIII y llegó hasta la India este libro también tiene una app de realidad aumentada también realidad aumentada descubre mucho más pues para ver todos esos bichos que te puedes encontrar en los viajes de los protagonistas de esta historia pero no solamente hay exploradores sino también hay mujeres intrépidas ¿cuál era el título de Intrépidas Intrépidas ¿no? Excepcionales viajes de 25 exploradoras ¿y qué nos puedes contar de este libro? este libro en vez de estar dedicado a chicos y chicas solo está dedicado a mujeres y entonces igual que el otro en cada capítulo lo dedican a una mujer pero en este libro lo que más me gusta es que tienen en cada mujer sale un mapa del recorrido que hizo y una frase una de las que más me ha gustado de Alexandra David-Neil también hablasteis de ella sí, hace unas semanas que es los que viajan sin conocer a los otros no viajan se mueven claro pues tiene toda la razón yo tenía un profesor en la carrera fíjate que no le gustaba viajar bueno nunca había salido de Valladolid solamente alguna vez a Madrid y decía que que todo estaba en los libros las fotografías de los monumentos y tal y desde hace un par de años ha descubierto el viajar y no hay quien le saque ahora del avión o del tren estuvo conmigo en Egipto ha estado en Grecia ha estado por Europa ha estado en un montón de sitios y cada vez cosas pues lo que tiene viajar ¿verdad? que aprendes tú has estado en Estados Unidos tú has estado en muchos sitios vas a estar en sitios maravillosos también dentro de poco me consta y se aprende mucho viajando imagino que estas mujeres intrépidas aprenderían muchas cosas viajando en esos viajes sí como Valentina Trescova que fue la primera mujer astronauta eso ya es un super viaje eso ya es high level muy bien ¿qué más nos puedes contar de este libro? pues no sé es muy bonito tiene unas muy buenas ilustraciones como todos es que siempre te lo digo pero es que todos tienen unas ilustraciones muy bonitas pues eso muy bien pues estos son los dos libros que Candela nos ha traído esta semana para esos oyentes más intrépidos más viajeros el gran libro de las exploradoras perdón el gran libro de los exploradores intrépidas excepcionales viajes de 25 exploradores el primero el de los exploradores está publicado por Ramón y el segundo por Pastel de Luna Pastel de Luna pues los recomendamos desde aquí muy bien Candela como siempre muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia muchas gracias a ti muchas gracias y ahora Alexei descansa mañana te contaré una historia que te va a encantar si me duermo me la contarás no te irás a ninguna parte ahora descansa Rasputín no sé cómo agradecerte todo lo que alguien debe quedarse al lado del niño mientras duerma voy a esperar fuera Ana acompaña al señor por favor ser historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena ser el código románico escuchábamos escuchábamos en la voz de Julio López nuestro compañero un fragmento de un texto del historiador y cronista de Huesca Ricardo del Arco hablando de uno de los monumentos del románico más emblemáticos de la provincia de Huesca San Juan de la Peña ubicado al norte de esta provincia como hacemos casi desde comienzos de esta nueva temporada aquí en Ser Historia en esta nueva sección el código románico compartimos minutos de radio con nuestro compañero José María Sadia ahondando un poco en la historia los misterios el legado y en definitiva el estudio del patrimonio de algunos de estos enclaves vinculados al mundo románico José María Sadia bienvenido de nuevo a Ser Historia hola que tal Nacho y muchas gracias por invitarme ya tenía ganas de volver al código románico el código románico que en esta ocasión como decíamos se centra en este en este enclave tan tan maravilloso San Juan de la Peña cuyo maestro ha marcado un poco el devenir de muchos talleres de autores de la época es como ese punto a partir del cual surge una escuela de creadores con un lenguaje muy particular que tiene como epicentro este enclave San Juan de la Peña así es se ha hablado largo y tendido del maestro de San Juan de la Peña siempre con teorías encontradas hay quienes apuestan por esa autoría hay quienes están en contra de que un solo autor un escultor tallara los extraordinarios capiteles del claustro del monasterio de San Juan de la Peña y si quieres más adelante hablamos un poco de esa polémica y de las nuevas aportaciones que existen en torno al maestro porque estos días he tenido la oportunidad de descubrir lo que eruditos historiadores descubrieron en el siglo XIX cuando empezaron a interesarse por el monasterio de San Juan de la Peña ellos iban a la localidad de Santa Cruz de la Serós y recorrían un sendero en plena naturaleza de 10 kilómetros durante varias horas y al llegar a San Juan de la Peña se encontraban con un monasterio de los más originales del país cobijado por un abrigo rocoso una enorme roca que hace de bóveda del propio claustro y como el propio Ricardo del Arco en ese libro sobre el real monasterio de San Juan de la Peña que hemos escuchado la locución se maravillaban les impresionaba como esa mole de piedra había servido durante tantos siglos de techo natural al propio monasterio es una de las joyas del románico que podemos ubicar cronológicamente entre los siglos 10 y 12 pero que también viéndolo en imágenes seguramente muchos de nuestros oyentes recordarán pues muchos documentales en televisión que que ubican en este lugar pues leyendas absolutamente trascendentales para Occidente como el Grial los Templarios hay un montón de leyendas alrededor de este lugar así es porque el propio enclave es el que digamos condiciona la historia de San Juan de la Peña esa roca como decíamos el monasterio esconde tras de sí varias etapas una primera iglesia mozárabe donde existen dos capillas y los restos de unas pinturas románicas muy interesantes que algunos han asemejado a las mismas pinturas del Panteón Real de la Colegiata de San Isidoro de León o sea que fíjate si tenían esa valía sobre esa iglesia subterránea ese primer piso se edificó una iglesia románica y esa iglesia románica daba o conducía a la joya de la corona que era ese claustro antes de pasar estos viajeros de los que hemos hablado hacia ese claustro tenían que cruzar la puerta mozárabe en la que todavía se pueden leer unas inscripciones muy curiosas donde advierten al viajero al cristiano de la posibilidad de unir a la fe los mandatos divinos para alcanzar el cielo y el cielo ante ellos se desplegaba al ver las galerías de este claustro tan singular cuando me propusiste hace unos días dedicar esta sección el código románico José María Sadia a este maestro de San Juan de la Peña imagino que también un poco por el el aspecto más imaginario de los de los relieves de esos capiteles de esas figuras que nos acercan un poco a conocer cómo era el entendimiento que se tenía del antiguo y del nuevo testamento en aquella época de leyendas con las que se quería predicar asustar incluso a los a los filos del momento como decía antes con un lenguaje muy particular así es en el propio claustro hay dos etapas una etapa primera de cuyos capiteles se han perdido prácticamente algunos restos se conservan en el lugar y otros en el propio museo del monasterio de San Juan de la Peña corresponden a una primera etapa como decía de origen jaques de la tradición jaquesa pero realmente los que nos interesan son esos capiteles maravillosos que hoy se pueden ver en las galerías norte y oeste porque son los únicos que han aguantado el embate del tiempo hasta nuestros días hay que recordar que San Juan de la Peña sufrió hasta tres incendios tres grandes incendios en distintos siglos el último de ellos en el siglo XVII que obligó a los monjes a abandonar el monasterio y edificar otro en la pradera superior los incendios el desprendimiento de las rocas eso hizo que la vida se volviera inhóspita en el monasterio y ellos mismos se perdieron el disfrute espiritual supongo de ver cada día las escenas del génesis las escenas de la vida de la infancia de la vida pública de Jesús y de la pasión en esos capiteles que por algo se ha hablado del maestro de San Juan de la Peña en ocasiones se dice y se abunda en que los artistas de la edad media no tenían nombre o que estaban escondidos tras el anonimato que eso no era importante pero yo creo que el propio maestro de San Juan de la Peña si es que existió nos legó un código para poder saber que él estaba ahí detrás y que hoy hoy por hoy tantos siglos después podamos descifrar que una persona nos dejó ese mensaje para decir yo soy el maestro de San Juan de la Peña yo he hecho estos capiteles y estas son las características de mi lenguaje que son varias y de realmente Nacho muy curiosas es llamativo que sobre todo sea en el románico cuando se graban se representan escenas del antiguo testamento cuando lo normal quizá a partir de otras épocas más cercanas a nosotros en el tiempo los artistas parece que solo se centran en momentos de la vida de Jesús Sí y además el propio maestro lo hizo valga la redundancia con una maestría increíble es bastante habitual encontrarse en San Juan de la Peña a los visitantes provistos de la guía que les que les presta la organización de las visitas recorrer como digo cada una de las escenas grabadas en los capiteles e identificar los personajes que allí se dan cita el maestro San Juan de la Peña lo hizo con tal destreza que algunos de ellos me estoy acordando ahora mismo de Jesús con sus discípulos en las barcas en el lago Tiberiades donde parece que el mar está en movimiento y que las barcas tienen que bueno pues frenar el empuje de las olas y como te decía hay algunos aspectos interesantes que historiadores como José Luis García Lloret que han dedicado su tesis a hablar de la autoría del propio maestro han identificado esas marcas que el propio artífice de los capiteles nos legó ojos abultados cabezas de los personajes excesivamente grandes muescas en los pliegues de las ropas de los ropajes y también junto a esto y junto a los temas que tú has dicho del antiguo testamento algunas representaciones de animales devorando y de lo que a mí más me ha llamado la atención no solo en San Juan de la Peña sino en otras iglesias cercanas en la provincia de Huesca escenas como la bailarina contorsionista que a ojos del historiador o del aficionado del siglo XXI son difíciles de catalogar de entender y lo que insistimos muchas veces no tenemos los ojos del siglo XII del siglo XI para entender qué hacía allí esa bailarina contorsionista en una danza que hoy nos es muy lejana y muy desconocida esa imagen también la he visto en San Pedro de Huesca cuando lo visites busca el capitel que es una representación fascinante porque José María Sadia nuestro invitado en estos momentos se encuentra en la cadena SER en Huesca y ya para ir acabando José María este es un lugar visitable San Juan de la Peña y ¿qué es lo que se va a encontrar la gente? ¿cómo puede acceder? es un lugar visitable cualquier persona que esté interesada desde luego puede acceder desde Jaca desde la localidad cercana de Jaca que está a tan solo 20 kilómetros puede acceder directamente con el vehículo y dejarlo en un aparcamiento o hacer si fuera un romántico como el propio Parcerisa el dibujante que nos dejó muestras de su de su destreza en una litografía fantástica de San Juan de la Peña digo recorriendo el camino natural esos 10 kilómetros andando desde Santa Cruz de las Heros hasta el monasterio San Juan de la Peña para dejarse sorprender por esa mole de piedra y si no es tan romántico y es más práctico pues puede acceder como digo con el coche en un horario de visitas bastante amplio que le permitirá o le dará la oportunidad de disfrutar de este maravilloso claustro con esos maravillosos capiteles muy bien los que quieran completar un poco la información que hemos comentado en los últimos minutos en esta sección el código románico con nuestro invitado José María Sadia lo pueden hacer a través de su página web josemariasadia.net donde van a encontrar precisamente ese código románico todas esas claves para intentar conocer en este caso un poco más la historia de ese maestro de San Juan de la Peña José María muchísimas gracias una semana más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia gracias a todos vosotros por dejarme hablar de mi pasión por el románico hasta aquí esta primera hora y media de ser historia recordad que después de las noticias que están a punto de entrar las noticias de las 3 de la mañana a las 2 en la comunidad canaria todavía tenemos un último bloque de prácticamente 25 minutos hasta las 3 y media en donde como siempre intentaremos hacer un poquito más de historia hasta ahora ¡Gracias! ser historia la historia como nunca antes te la habían contado con Nacho Ares Cadena SER muchos no lo recordarán pero vamos a hacer un poco de ejercicio de memoria y vamos a escuchar este sonido y a ver a qué nos retrota a dónde nos hace viajar así sonaba un módem hace prácticamente 20 años podríamos decirlo así era el método cotidiano que había para engancharse a internet yo recuerdo que los amigos porque ellos no tenían internet en casa había solamente una línea de teléfono había que conectar el módem con ese ruido tan carismático en el momento que entraba una llamada la conexión se iba ahí al garete era otro mundo ahora lo vemos como algo muy 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 cotidiano pero la verdad es que hace no tanto tiempo hace unos 20 años ese mundo de internet pues estaba naciendo por lo menos en el ambiente más cercano a donde nos movemos en la actualidad david delval bienvenido a ser historia muchas gracias david delval es ceo de telefónica y más de él es ingeniero y uno de los creadores de muchos aspectos de internet muy cerca de nosotros y quizá no lo sabemos valorar ahora hablaremos un poco de esos detalles pero david como nace internet el otro día en la cena en casa de un amigo que donde te conocí bueno buen amigo también de este programa de jorge blas el mago estuvimos hablando y recuerdo que cuando nació internet hace varias décadas ni siquiera vosotros los ingenieros entendíais muy bien o era muy difícil de hacer explicar que era ese concepto de internet que está todo en el aire pero al mismo tiempo es accesible como nace internet ese concepto tan extraño mira internet nació casi hace 50 años ya en octubre o así del año 69 se hizo la primera transmisión entre la universidad de stanford la universidad de california en los ángeles y esto fue con una red prácticamente del ejército americano la que se llamaba ARPANET y durante 20 años prácticamente no pasó nada en internet porque la única aplicación que había era el correo electrónico que estaba bien se inventó en el año 71 de hecho el correo electrónico que ya nació en el 71 en el año 71 sí el primero que se mandó en España fue en el año 85 como siempre aquí nosotros haciendo bueno no te creas que no hemos sido tan retrasados en este caso pero se inventó en el 71 de hecho el señor que decidió esto de la arroba del correo electrónico luego fue profesor mío allí en la universidad de stanford y era su llamada a la fama yo he inventado la arroba decía y bueno total que durante 20 años prácticamente lo único que se hacía en internet era intercambiar ficheros intercambiar correos electrónicos fundamentalmente entre centros de investigación en Estados Unidos y luego ya en Europa y en el resto del mundo claro porque en esos primeros pasos de internet hablando un poco desde la ignorancia esos códigos binarios daban la facilidad para acceder a envíos muy sencillos entre comillas pues de textos alguna imagen pero imagen muy pixelada podríamos decir así bueno imágenes muy poquito y formadas con caracteres textuales o sea no imágenes hasta mucho después no se transmisieron tú ten en cuenta mira perdona David yo recuerdo pues esto sería comienzos de los años 80 o a mediados de los años 80 en la oficina donde trabajaba mi madre en Valladolid hacían a veces entre ellos bromas con algunas impresoras que tenían de fotografías de algunos de ellos claro que lo veías de lejos y montaba el colás ese mosaico pero claro te acercabas eran todos códigos de letras de simbolitos y tal era bastante curioso así fue durante muchos años porque fíjate en el año 94 lo que hoy tarda un segundo en llegar a tu casa por la fibra óptica yo que sé cualquier fichero que tú mandes o una foto o un vídeo lo que tarda un segundo en llegar entonces tardaba 11 horas en llegar esto que hemos oído del modem era bastante lento entonces claro la transmisión de imágenes era difícil entonces después del correo electrónico se inventó también el chat lo que hoy llamamos whatsapp digamos y aquello era una maravilla claro porque era un correo electrónico como mucho más rápido eso ya fue en los 80 y después se inventó los boletines de noticias los lugares donde la gente intercambiaba como foro coches o algo de este estilo y así llegamos y así llegamos prácticamente hasta el año 90 o sea que durante 20 años era una cosa muy universitaria y con estas tres aplicaciones básicamente y además en un principio lo decías un poco antes era casi más una herramienta militar que otra cosa podríamos decirlo así bueno eso fue sobre todo al principio la red ARPANET que fue la primera era del ejército bueno financiada digamos por el centro de estudios avanzados del ejército americano pero ya muy pronto las digamos los los centros de fomento de la investigación como la el National Science Foundation en Estados Unidos o aquí en España pues el equivalente fueron los que empezaron a tener más protagonismo en internet y el otro día en la cena compartiste con nosotros una anécdota que quiero que la compartas con nuestros oyentes de que tú conociste a los fundadores de Yahoo eran compañeros en la universidad cuéntanos si yo yo estuve estudiando en la universidad de Stanford llegué en el año 94 allí a hacer un máster en informática en computer science y cuando yo llegué estaban allí los fundadores de Yahoo que eran estudiantes igual que yo o sea no eran diferentes de nadie y uno de ellos David Filo para sacarse unas perrillas digamos pues se dedicaba a rellenar la máquina de las coca colas eso era lo que él hacía rellenaba sacaba un dinerito porque era encargado de traer las coca colas y rellenarlas un año después de eso de que yo lo vi físicamente haciendo eso había donado un millón de dólares a Stanford para la cátedra Yahoo y todos los años desde entonces donan un millón de dólares era un poco el ambiente que había en esa época claro era un ambiente absolutamente innovador porque en un terreno corrígeme si me equivoco en el que nadie había hecho nada o no se había hecho grandes avances en el momento que alguien aportaba algo curioso algo singular lejos de la frivolidad de hacerse de oro pues aportaba mucho a la evolución del sistema claro tú fíjate que estábamos con este internet donde no había más que correo electrónico y poco más y en el año 92 apareció el hipertexto el primer navegador web esto de que ves un enlace en internet y le clicas y te va a otra página eso que ahora parece lo más normal del mundo pues no existía hasta que el año 92 Tim Bernsley del CERN de aquí de Suiza lo hizo público y sacó el software entonces claro al primero que lo vio se le ocurrió decir bueno pero esto no tiene fotografía y por cierto esto no funciona en Windows que es el sistema operativo que tiene prácticamente todo el mundo y entonces ese que lo vio que fue Marc Andresen en el año 93 hizo el primer navegador ya de verdad con fotografías y que funcionaba en Windows entonces fue aquella una explosión en prácticamente año y medio se multiplicó por mil veces el número de servidores de internet que había o sea hasta entonces internet había sido algo como muy académico y tal y aquí de repente se popularizó de una manera salvaje y aún así en ese momento todavía mirabas al navegador y decías bueno esto tiene fotos pero no tiene vídeo y por ejemplo no tiene ninguna seguridad si quiero hacer comercio electrónico si quiero comprarme unos pantalones ¿cómo lo hago? porque todo iba sin encriptar ni nada y tampoco tenía publicidad con lo cual el negocio no funcionaba demasiado bien entonces pues los siguientes que llegamos en ese caso pues decimos vamos a inventar el streaming porque nadie lo ha hecho no está esto aquí pues alguien lo tendrá que hacer pues lo hacemos nosotros igualmente se inventó todo lo que es la encriptación que luego permitió el nacimiento de Amazon y se inventó luego ya más adelante el sistema de publicidad que ahora sustenta mucho de internet porque además esos primeros buscadores me lo decías el otro día eran prácticamente un documento de Word con un listado de contenidos no era como ahora que entras en Google y puedes acceder a pinchando clicando en los contenidos que te aparecen era un listado como una guía de teléfonos tú puedes mirar ahí donde estaban las cosas el primer buscador que se llama Archie se inventó en el año 90 y era puramente textual solo se veía en texto y era buscabas por categoría o sea no podías escribir lo que fuera y luego te aparecía si te decías a ver me interesan los animales pues ibas a animales me interesan los perros animales perros así en ese plan entonces era bastante lenta la cosa y por eso luego llegó alguien e inventó el buscador porque no existía el buscador se le ocurrió primero a una serie de compañías pero la determinante sin duda fue Google en el año 98 estos también eran alumnos de Stanford estaban dos despachos por debajo del mío y eran más jóvenes que yo entonces pues eran bueno los jóvenes estos que no sé pero bueno tú ahí no te quedaste corto porque lo que me sorprendió a mí y que es algo que lo tenemos absolutamente asimilado normalizado podríamos decirlo así David Elbal un ingeniero español inventó el streaming bueno por supuesto no fui yo solo sino que fui con más gente estábamos en la Universidad de Stanford precisamente pensando esto de que no hay vídeo en internet pues vamos a hacerlo nos apoyamos en algunas herramientas que había de vídeo en tiempo real casi medio videoconferencia funcionaba medio mal pero bueno algo era y en aquel entonces en la biblioteca de la Universidad de Stanford tú podías coger una cinta VHS para verte las clases de los profesores si no habías podido ir o si no te había apetecido ir entonces se nos ocurrió de una manera muy normal decir por qué no lo hacemos desde la web entonces el 1 de mayo de 1995 transmitimos por primera vez en la historia una clase por internet para todos los alumnos de Stanford y para todo internet realmente y a partir de ahí pues en agosto vino un inversor a decirnos quiero ser el director general de vuestra empresa y decimos ¿qué empresa? si no tenemos ninguna empresa y nos dijo no de la que vamos a fundar conjuntamente y le dijimos bueno pues espérate un momento que el sistema no está todavía muy bien vuelve en septiembre estuvimos todo el verano trabajando como negros y en septiembre volvió y le dijimos vamos a montar la empresa pero tú no vas a ser el director general que nos ha salido demasiado bien ¿no? sí exactamente y eso hicimos ¿no? y nada la montamos en el año 96 despedimos a la primera directora general que contratamos la contratamos yo tenía 25 o 26 años o sea es que yo no sabía lo que era un director general si me hubieras preguntado yo no sabía lo que tenía que hacer ¿no? pero luego de streaming sí que sabíamos un poco y en ese momento pues bueno la contratamos la despedimos luego esta mujer ha acabado en el consejo de administración de Google por cierto o sea que tengo el honor de haber despedido a una persona que ha estado en el consejo de administración de Google y nada al cabo de año y medio nos compró Microsoft la empresa entonces pasamos a formar parte de Windows Media porque también la primera vez que se hacía un trasvase de imagen en movimiento imagino que era desde Estados Unidos a Europa era tu sobrina ¿no? cuéntame esa historia sí claro como yo estaba haciendo el streaming en ese momento pues mi sobrina justo nació en Estados Unidos porque mi hermano estaba viviendo allí también y fuimos a verla al hospital y claro yo la grabé en vídeo y esa noche lo codifiqué para que mis padres lo vieran a su nieta pues hice la primera transmisión de de vídeo grabado de una sobrina claro escuchamos de fondo en el verano del año 1993 el grupo supertire damage hizo una retransmisión en directo a través de internet utilizando el método M-Bone que yo lo tengo aquí anotado y no sé cuál es eso que es el M-Bone era una red que ponía solo una copia en la red y se propagaba se duplicaba a millones de sitios es lo que se llama multicast es un término técnico pero en vez de mandar una copia a cada persona se mandaba una copia a muchas es algo que luego no ha triunfado parece muy obvio pero luego no ha triunfado no hay que olvidar que que en los años 90 pues bueno se inventaron todas estas tecnologías básicas de internet pero lo que no se sabía era todavía cómo hacer negocio y eso es lo que se consiguió hacer en la primera década del año 2000 donde se inventaron los modelos de negocio que luego han funcionado por ejemplo el de Amazon que es el comercio electrónico me compro unas botas y pago el de Netflix que es una suscripción te pago todos los meses el de Fortnite que es al principio no te pago pero luego te voy comprando cosas y el último modelo es el de Facebook o Google que es puro anuncio todo que es gratis para el usuario pero es todo puro anuncio eso en los 90 no lo sabíamos y no estaba inventado entonces cuando llegaron por eso hubo un cataclismo en el año 2000 casi todas las empresas de Internet desaparecieron en España bueno hubo unos follones también de cuidado y ya en la siguiente década pues eso se montó y en la siguiente ya aparecieron los móviles en esta década en la que estamos ahora que es quizá donde Internet ya es totalmente ubicua y además porque el otro día lo pensaba preparando un poco la charla contigo la televisión nos llega a casa por Internet el teléfono recibe Internet el ordenador por supuesto infinidad de aplicaciones incluso se está metiendo ahora en sistemas para manejar electrodomésticos etcétera es quizá bueno es el futuro no es el presente ¿no? Internet ya si es totalmente el presente lo del manejo de los objetos pues es Internet de las cosas donde ahora hay muchísimo desarrollo ¿no? de ponerle una tarjeta SIM a cualquier dispositivo para poderlo controlar de manera remota ¿no? ahora estamos incluso entrando en una era donde Internet es casi casi un vicio ¿no? y tenemos que empezar a tener cuidado de cómo lo utilizamos cómo lo utilizan nuestros hijos porque es tan absolutamente absorbente que la usamos muchísimo ¿no? y por cierto en España hemos sido bastante pioneros en general en la utilización como país hemos sido rápidos ¿no? de hecho la primera red de paquetes que se hizo en el mundo comercial fue la española porque unos ingenieros de telefónica se fueron a ver esta del ejército americano y en el año 72 el banco Banesto necesitaba una red para comprobar si cuando ibas a cobrar un cheque a la sucursal si había fondos o no en la cuenta y Telefónica dijo bueno yo te hago una red y tal y en vez de hacerse la a medida Banesto la hizo para muchos más clientes ¿no? y fue la primera en el mundo y a mitad de los años 80 también teníamos una red diferente a Internet pero totalmente propietaria española hecha en España en Telefónica y más D de hecho y al final de ahí ya surgió digamos la unión con la gran red de redes a partir de los 90 o así y bueno ahí tuvimos pioneros como Servicom que fue el primer proveedor de Internet del año 93 o sea que estamos cuando estaba inventando la web ya aquí teníamos proveedores de Internet y en el 95 ya hubo una popularización masiva pues cuando Telefónica sacó Infobía que algunos os acordaréis de ello pues también eso ayudó a que todo el mundo desde su casa con el modem tan simpático que hemos seguido al principio se pudiera conectar o sea que hemos estado bastante bastante a la par excepto por el primer correo electrónico todo lo demás ha estado bastante a la par en España respecto al resto del mundo porque además cada vez es una herramienta más segura hay sistemas para poder hackearlo para poder entrar pero como sucede con cualquier con cualquier circunstancia es bastante seguro y a mí me llamaba la atención por ejemplo que se pueden hacer todo tipo de transacciones bancarias que son muy seguras pero luego lo de votar por internet los estados no lo ven si eso claro da mucho miedo que alguien diga que ha habido tongo y aunque matemáticamente y criptográficamente se pueda asegurar que no hay tongo pues siempre puede haber fake news siempre se puede poner en duda y entonces yo creo que de momento dicen de momento el papel que parece que es más fiable aunque a mí me parece mucho menos fiable tú estuviste trabajando y estudiando también allí en Stanford hablar de Silicon Valley es como esa referencia de todas las investigaciones vinculadas al mundo de internet de ingenierías muy futuristas ¿cómo es estar allí en Silicon Valley? bueno pues ¿dónde está la sede de Yahoo de eBay de Google de Facebook pues mira a veces lo magnificamos un poquito allí lo que hay es gente que hace su trabajo muy bien que trabaja muy duro y una capacidad de arriesgarse muy elevada pero también lo hay en otros lugares del mundo quizá no lo sé en el año 2000 o cuando yo monté mi empresa antes pero desde entonces el modelo de innovación del Silicon Valley se ha adaptado exitosamente en muchos lugares del mundo y en todos los lugares surgen nuevas compañías y en todos los lugares hay un nivel de innovación grande Silicon Valley lo que tiene es que atrae a mucha gente de todo el mundo entonces ahí hay un caldo de cultivo de ideas muy grandes digamos que tienen masa crítica pero a nivel del tipo de gente que te encuentras pues tampoco es tan diferente a la que te encuentras en otros ambientes similares en el resto del mundo hombre estando con gente que repone máquinas de refrescos de Coca-Cola que al año siguiente están dando para la cátedra un millón de dólares desde luego que es gente normal tiene que ser gente normal porque si no no estaría ahí poniendo las Coca-Colas pero bueno tenemos ahí como dos o tres minutos David Elbal CEO de Telefónica y más de ¿cuál es el futuro que nos queda para los próximos años? estamos hablando de un programa de historia hemos visto un poco el desarrollo de cómo nace internet hace prácticamente cinco décadas ese primer correo electrónico del año 1971 queda todavía algo más que innovar que hacer porque prácticamente tenemos las conversaciones no solamente telefónicas de videoconferencias con una calidad extraordinaria muchas de las conexiones que hacemos en la radio las hacemos precisamente a través de IPs por internet que dan una calidad alucinante queda todavía mucho por hacer hombre eso es indudable no soy yo el que diga en 2019 que no queda nada por hacer para que luego me echen del trabajo no a ver en el lado social queda algo muy importante que es el controlar los usos sociales no controlar sino gestionar mejor el uso social que se hace internet ahora mismo yo creo que estamos un poco despendolados totalmente y como digo lo usamos casi a veces se parece a las hamburguesas que sabes que son malas pero te comes otra y aquí es lo mismo yo creo que ese control social va a ser muy importante y ahí hay mucha innovación que hacer y no es solo innovación de ingenieros en el lado tecnológico pues bueno me podía tirar toda la tarde pero tenemos el edge computing como algo muy importante que consiste en llevar toda la computación que ahora ocurre en los servidores que hay en Silicon Valley o que hay en Frankfurt traértela a tu barrio de manera que internet va a ir muchísimo más rápido y se va a poder por ejemplo pues jugar a un videojuego sin tener consola porque el videojuego en vez de ejecutarse en tu propia consola en tu casa se ejecutará en tu barrio en la central telefónica y eso va a hacer que internet vaya todavía más rápido de lo que vemos ahora que a mí ya me parece exagerado de rápido que digo para que si tengo 100 megas en casa y va como una moto porque lo va por el cable para que quiero 600 bueno acuérdate del modem también te parecía rápido a mí el modem me parecía lentísimo el de mis amigos porque yo no lo tenía pero también es eso un objetivo la velocidad y prácticamente la inmediatez la inmediatez es lo que llaman la internet táctil el hecho de que cuando tú tocas algo inmediatamente lo notas en internet ahora a veces tarda un poquito y por eso no se puede jugar a un videojuego sin consola porque si tarda un poquito te matan antes de que antes de que tú hayas disparado entonces por ahí hay bastante línea de desarrollo lo has mencionado antes internet de las cosas el dotar de conectividad a cualquier objeto eso ya está ocurriendo y va a seguir ocurriendo cada vez más y bueno lo demás pues no me atrevo a pronosticar porque el futuro siempre es complicado es mejor construirlo que pronosticarlo mira me voy a quedar con esa frase es mejor construirlo que pronosticarlo muy buena David Elbal ingeniero y CEO de Telefónica y más de uno de de esos genios locos que tenemos muy cerca de nosotros creador de muchos elementos de internet como el streaming que lo utilizamos casi a diario y en ocasiones no sabemos que detrás hay un trabajo y sobre todo una historia que es lo que justifica su presencia entre nosotros en Ser Historia aquí en la cadena Ser David Elbal muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia digital y tecnológica pero historia eso también es historia muchísimas gracias por invitarme hasta aquí este nuevo programa de Ser Historia apenas unos segundos para acabar solamente nos queda tiempo para recordar nuestra página web serhistoria.com en donde vais a encontrar todas las formas de contacto con nosotros las redes sociales y los podcasts soy Nacho Ares y en nombre de todo este equipo que hace semanas a Manaser Historia en la cadena Ser muchísimas gracias por estar ahí hasta la próxima semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!